Nunca te fallé, siempre te fui fiel y hasta perdoné Los daños que tú me hiciste Era el ejemplo aquel que toda mujer quería tener Pero tú no quisiste Tus amigos te decían que con otras me veían Solo porque te querían y tú todo les creías Es que tú eres tan ingenua, todavía no te das cuenta Que te amo y que jamás harías o que te molesta Es que antes eras un amor, ahora ya no eres ni la mitad ¿Y quién te metió esas ideas tan falsas para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor Pero tarde o temprano tiene que acabar ¿Y quién te metió esas ideas tan falsas para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor Y sin duda alguna, antes eras tan diferente Valentín Sánchez Es que antes eras un amor, ahora ya no eres ni la mitad ¿Y quién te metió esas ideas tan falsas para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor, pero tarde o temprano tiene que acabar ¿Y quién te metió esas ideas tan falsas para que deje de ser tu prioridad? Es que antes eras un amor ¿Y quién te metió esa esa entstequipe? Me baila yo ¿Y quién te metió 아ler?